Ahora les tengo un libro recomendado, Mi vida de la Santa Laura Montoya, un maravilloso ejemplar de la autobiografía de la Santa Colombiana. Mi vida, escrito por la Santa Laura Montoya, es un testimonio de un corazón desprendido que arrastra, que anima y convence sin esperar recompensa. Una crónica costumbrista, escrito por una campesina letrada. Ella hace referencias en sus escritos de Julio Verne, de Carrasquilla, de grandes autores clásicos. ¿Y dónde suceden los hechos? ¿En la selva? Se sucede en las selvas del Atrato, en las selvas del Sinú. Ella tenía unos ojos hermosísimos. Aquí se puede ver en la carátula los más hermosos del mundo y ella en un momento dado dice que le molestaba tanto que se los admiraran, que dice comencé a usar anteojos y aquello fue una verdadera revolución. Todos me decían que era porque tenía los ojos muy bonitos y que quería ocultármelos. ¿Y más anécdotas? Los zapatos que siempre le daban eran zapatos que hacían los aprendices de zapatería de los pueblos, entonces que ella se demoraba siempre en llegar porque vivía llena de ampollas. Otra de las divertidas historias es que cuando tenía cinco años se casó dos veces y los novios no se la aguantaron. Le pidieron el divorcio, un juego que le caguetió a su abuelo.